Bueno, vamos a buscar a algún postulante y el hecho es este, vamos a decir que él nos dio una pregunta y todo el examen que él coge una pregunta que él sepa que está bien, que esté segura de respuesta y esa pregunta nos la va a hacer a nosotros, nos la va a leer, mejor se lea letras porque es más rápido, una pregunta corta de letras que él nos la lea y que nos lea las alternativas, Eric y yo vamos a responder, el que se equivoque va a ser mojado por el postulante, porque muchos dicen, ¿no? ¿Y a ti por qué no, Nico? Porque yo soy la garita, yo estoy encantando. Así es cuando se te sube la fama, ¿ves? Así son, ¿ves? Así son. ¿Dónde está la chica que es poco, pero es trabajo honesto? ¿Dónde quedó la tablita que conocimos? Humilde, esa tabla humilde. Me subí. Perdón, me sé botando. Pero sí, amigos, los postulantes van a tener la oportunidad de mojar aquí a mis compañeros de trabajo si es que responden pacientes. O perdón, si es que ellos responden mal. Ya, están saliendo todos, salen todos, están todos por aquí. La verdad que estoy un poco nervioso porque no me quiero mojar. Mira, mira, te reconocieron, Eric, te reconocieron. Vamos, te reconocieron, Eric, te reconocieron. ¿Qué tal, qué tal, cómo está? Mucho gusto. ¿Recién saliendo de la examen? No, no. ¿Para qué han venido entonces con ustedes? ¿Qué? Ah, ¿y tus mamas dónde están? ¿Ya lo encontraron ya para entrevistarlo por ahí? No, no somos ni mamas ni los íbamos internacionales. ¿Ustedes son cachimbos ya de...? Son menores de edad, Eric. No, déjala, oye. ¿Son menores de edad, chicas? Sí, sí, ya. Ya, ya, Eric, ya, ya, hasta, ya. También, pero las que tú son metodas. Vamos, vamos, buscamos. Eric tiene como un sensor para las chibonas, ¿no? ¿Cómo las chibonas? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad es que no queremos hacer el fondo? ¿Te intercrito a la foto? No, no, gracias. Oye, por eso no. No, no, no. ¿No quieres tener la oportunidad de un pan, Eric? Sí, es el juego. Así es, de esto se trata el juego. Tú vas a sacar una pregunta de tu examen que creas, que sepas la respuesta correcta. Y nos las haces a nosotros. ¿Y responde mal? El que responda mal, nos mojas, así de simple. ¿Acepta? Me haces medio mal porque no dormí las 24 horas. Ah, no dormí. Pero solamente tienes que... Ya, está de hecho. Mucho de la vida, gracias. Arrobo, me mando arrobo, arrobo. Te puedo hacer una mierda, pero bueno... Tú vas a elegir una pregunta de tu examen que creas que sepa la respuesta, está bien. ¿Ya? Y nos la vas a hacer a nosotros. Si respondemos mal, nos mojas. Sí, de todo. Una pregunta que tú sepas que está correcta. ¿Qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieres. Pero bueno, una pregunta que sea sencilla porque... ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te hace? 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 Tengo miedo, pero como pasa de tu... Ya, ven conmigo. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Ya, a ver, una fácil, dice. Una fácil, una fácil, ya. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Una pareja de esposos con visión normal tiene 11 niños, 6 hombres y 5 mujeres. ¡Hala, mierda! ¿Qué es lo que te hace? Es un herente de... A, lealos, de autosómica, recesiva, C, or... Y D y la del centro. La D La D ¡Tú que dices! La... 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 La D ¡Ya! ¿Y tú? ¡Baja la sangre! ¡Tú me puedes! Pero... No... Pero que si hay las cargas por favor ¡No te acerque! ¡Te atingue! Carga ahí ¡No! 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 Muchísimas gracias, muchas gracias ¿Quieres por ahí mandar un saludo? ¿Algún saludo por ahí en el hospital? ¿Quieres mandar por ahí rapidito? Hay a mi mamá, donde quiera que estés ¿Dónde quiera que...? ¿Encuéntrame? ¿Sigue la página de Capriores en Marcos, por tu caso? Ah, ya, si no seguía la mojaba yo, Capri. ¡Oye, oye, oye! Muchas gracias, macho. ¡Oye, qué te vas enfermo! Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en busca de alguien más valiente. Se puede buscar a menor, ¿verdad? Oye, pero no entiendo por qué la gente es maleducada al momento de decir no. No, pero sí que... ¡No! ¡No, pero no entiendo por qué la gente es maleducada al momento de decir no. ¿Tenemos un juego? Pues, que mojes a grito mediante. Le haces una pregunta de tu examen, ¿ok? Que tú pienses que está correcta. Si él responde mal, según lo que tú has parado, lo mojas. Así de simple, de una, como patas, ¿verdad? Ya, dale, dale. Pregunta, es una pregunta rápida, para que tú quieras. No salta. Si responde mal, lo mojas. ¿Lo leo todo? No, o sea, mira, salgas el... Ah, ya, tienes una pregunta ya. Ya, ya tienes la pregunta. Ya, lee la más alta. Léale más alta. Suficiente. Un estudiante está a punto de dar el examen en el plan del curso de biología. Yo, yo. Antes del examen, se cita ansioso, su ritmo cardíaco está acelerado, suda, en su boca está cerca. Cuando recibe el examen, lee las primeras preguntas y se da cuenta de terminar bien. Entonces, se relaja su ritmo cardíaco, su duración y salivación, se normaliza. ¿Qué tipo de sistema nervioso está interviniendo en la normalización del ritmo cardíaco, su duración y salivación del estudiante? Ya, las alternativas P, porque... Simpático, somático, parasimpático, central. Ah, ya, ok. La B, la B. Ya, tú, tú, tú. Yo, yo, parasimpático. Pero fuerte y con maldad, porque no... No, pero... No, 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 a la cara. Pero fuerte. Mi ropa no, mi ropa no. Pero carga bien, carga bien. Mi ropa no. Carga bien, acá. Porque todos los hechos muy, muy suaves, como si tuvieran miedo. Vete, vete. De verdad, vete. Vete, 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 vete. Pero más rápido, más rápido. Pero más rápido. Pero, pero vete la cara, ¿eh? No, no te salgas, pero... No, acércate, acércate. Eres la... Eres la... Eres la... Eres la... ¿Sabes qué es lo más tierno? Que te dice perdón. Perdón, sí, perdón. Mira, ¿cómo estás, papi? Ya, Manuel, perdón. Muchísimas gracias. Está soliando, no sé qué. Hay que mojarla también, entonces, papi. No, mentira, mentira. ¿Cuál es su nombre? Prenta. Prenta, tú, ¿qué? ¿Manda un saludo para alguien especial por ahí? Eh, a todos, mi familia. Mi ganado. A todos, mi ganado. Sí, sí. ¿A tu familia? Sí, sabe. No, mentira, no. A toda mi familia y que estoy aquí para darlo todo. ¡Bien! Próximo semarquín. Muchas gracias. Próximo semarquín. ¿A qué carrera vas? A mi semilla de turismo. A esta chica de la estación. Ya nos veremos en la siguiente bienvenida. Paquetes. Ustedes nos hacen las preguntas a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Es un hombre, o sea, la verdad. Gracias, papi. Buen caso. La gente te confía, pero no quiere jugar. ¿Qué hacemos? Alguien que quiera jugar con nosotros. ¡El tío confe 2, papá! Llegamos bien alucinante Creo que merece, él puede mojarte No, 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 él es miembro del canal Él es un miembro del canal y tiene ¿A quién quieres mojar? ¿A quién quieres mojar de los tres? El tío Tom fue a Nicolo o a mí No, sí, sí, por eso ya Estamos aquí con nuestro amigo No, saluda, tu nombre, tu nombre Ya, estamos con Jefferson Tú eres el tío Confedó, dices, ¿no? No, mano, esa era la caba Ah, la caba, la caba, la vida Ya, entonces, ¿vas a mojar? ¿A quién le dijiste para mojarlo? Al tío Confedó Al tío Confedó Mójalo bien, mójalo bien, mójalo bien Ya no va a estar invitado, ya no va a estar invitado Mano, siempre estamos acá positivos Pronto Pronto, pronto la arreglo en la Casa Confedó Carguito, cuídate Pensé que iba a decir a Nicole Fíjate Yo también pensé que le quería mojar a ella La asusté Es que es miembro, pero tiene que ir a mojar a ella Papi, quiero mojarte Me siento poderosa, la va a poner Mano, respet Ya se lo voy diciendo, igual cuando tienes que darme las manos Ya se lo voy diciendo La verdad, la gente está muy bien Ay, así es mi Ya, ya Ya, ¿de qué se trata? Mira, es simple Tú haces una pregunta Anónimo, así de costado, de espalda Tú haces una pregunta en tu examen Si ellos te responden mal, los mojas Así es simple Ya, tú lee la pregunta que quieras Lee la pregunta que quieras Que sea de letras Manesto fuerte Letras, letras Historia, pues Matemática, ya La que quieras, lee la que quieras Obviamente que crees que está bien, ¿no? Fuerte y claro Que sepan la respuesta De inglés, no Que Eric le haga un texto de inglés No, no, no Tú lee nada más Lee en voz alta Algo corta como la tiene Eric Acá dice en los comentarios Ya, lee Lee en voz alta Le dé en voz alta nada más ¿Por qué? ¿Qué? Ya Nuestra literaria asume una diversidad de formas Como resultado de la erosión Y el holaje En relación con la ubicación De algunas de las geoformas Del litoral Localícelas en el mapa Vinculado con el nombre Con el número A. Península Vallesca B. Punta Coles C. Bahía de Paracas La C Es la C, ¿no? La C Confirma, confirma Ya, igual no he chateado Ya ¿Ves la C? Ay, que mal No, pero ¿a quién quieres mojar? ¿A quién quieres mojar? ¿El tío Tom? ¿O no? Bien, bien Carga, carga, carga Carga, carga Carga, carga Carga mucho Ya Métere, métere, métere Métere, métere Con uno, dos, tres Bien, bien Muchísimas gracias Bueno, ya Bueno, pero ahora sí Tienes que salir, ¿ah? Ahora sí vas a tener que salir Si o sí Nada, que te pones un emolle Un emolle, un emolle ¿También quieres participar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No quieres participar? ¿Acaso para mojarnos? No 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 Le teme a Alex Dale No Se agradece a la gentita Que por ahí pide fotitos Pero ven, ven, ven No, tú ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué acá estás? Bien, estamos jugando De repente Mira A ti estamos entre ellos ¿Estás entrevistado? Sí, sí, claro Puedes ver otro Claro ¿Has dado el simulacro? No, he venido a acompañar a mi A mi A mi A mi A mi Que venga Que venga ¿Tienes simulacro ahí? ¿Lo tienes? Con ella Ya, que él nos haga la pregunta Ya Ya Que te preste nomás Mira Préstame el paciente Vamos Ven Amad Esa Más Cualquiera Mira Mientras Te aplicamos la dinámica Me te vas a dejar Les vas a hacer una pregunta Responden mal Los mojas Ya, ya, ya Suficiente Una pregunta corta Nada más La que tú quieras Pero que sea corta Las ledes en voz Arca Nada más Suficiente No te comes Ajá Ya Ya A ver 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 Pero ya Mucho tío Confe Papi No sé La gente quiere Empujar a ti Ya no es agradable Pero va a salir ¿No? Ya no es agradable Tienes que salir fijo La gente que está conectando La gente nos ha vuelto a... Tapa la respuesta Ajá Bueno ahora no sé si está bien o no Que la que ha marcado aquí No, no En base Ah, la gente acá Tagrión González Demuestra que son egresados de San Martín Ya, todo personal Ya, todo es broma obviamente ¿No? Una letra Ya, venme a sacar Venme a sacar para que se pueda escuchar algo No, no, no me estoy Ah, ya la viste Me mando Sí, no No sé nada El sindicato de trabajadores Una empresa textil Presenta su pliego de reclamos anual Ante el gerente Y dueño de la empresa Entrando en una etapa de trato directo A fin de discutir Y aprobar los diversos puntos de pliego ¿A qué forma de solución de conflictos Ha recurrido a ambas partes? La B, la B Así es viejo La B Ah, negociación B, mediación C, conciliación D, arbitraje Yo creo que D, arbitraje Yo digo la B Yo me quedo con la B Con la B, con la B Yo me quedo con la B Ya Es lo que ya ha marcado, ¿no? Sí, sí Pero lo correcto Lo que tú crees que es correcto Lo que ya ha marcado es que nada más Sí, lo bastante Ninguno Ninguno Mojalo Ya 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 Tú elige ¿Qué quieres mojar? ¿Qué confunde a mí? No, él está con el celular No, claro, claro Yo me agarro Yo me agarro No, ya normal Pero con fuerza Con ganas No, ya normal 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 Bueno, es que sigan estudiando Y sobre todo Nunca dejen de soñar Porque ahí es donde empieza Todo Su inicio De sus metas Y sobre todo El esfuerzo Es lo que importa Para ingresar hasta el marco Lo que importa Lo que importa más Siempre veras Nada más Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Siento bien Está divertido el juego Muchachos Gente, ¿Quieren participar? Está divertido el juego Con Fedor La tenaste ¿De verdad? Sí, sí Me ha parecido yo Gente Gente, ¿Ya no es tan gracioso? Ay, ay, Nicole Ay, Nicole ¿Qué pasa? Creo que Nicole, ¿Está jugando? Quiere mojar gente Quiere ganar Quiere jugar A ver gente A ver Si les gusta la dinámica O si les parece mal No sé Que lo dejen en los comentarios O sea Ya que vamos a ver el video Y se viene Dejando el de la 1 Y díganos ¿Qué onda? ¿Qué tal? Ven para Pues quizá también Llegar con la pistolita ¿No? Al examen O tal vez no Sí, pero ahí Ojalá que participes Tú también Me imagino Gente Déjame en los comentarios Por favor Ay, sí puedo Porque ya estoy más cerca De casa ¿Qué? ¿Y él vive cerca? El tío como que no vive cerca Que digamos ¿Sabes? Como para decir Que ya Te sobro Pues se puede quitar el polo Y ya está ¿Tú crees que se sacaría el polo? O sea No se saca ni el gorro Y se va a sacar el polo Ah, sí, es cierto No No se apaga Había un proyecto Había un proyecto Con la gente Que organiza el día De practicantes ¿Verdad? Ah, sí, chicos Este Vamos a estar dejando La info a las historias Este Sabemos que para muchos También O sea Pues a veces Es la primera chambo O a veces son prácticas Es difícil de encontrar ¿No? El mercado está Súper así lleno Entonces Hay una feria Del día del no practicante Donde van a ir empresas Van a poder este Lo más importante Es gratis Este Entonces nada Vamos a estar dejando La información en las historias Porque creemos que Les va a ayudar Pues les puede ayudar Para la gente Que ya está buscando práctica Dice más o menos Por ahí El día del no practicante Es para la gente Que no practica Todavía Claro, pues Que está buscando Ah, o sea ¿Podemos estar ahí? Claro ¿Podemos bajar de pronto? Es virtual Es virtual Bueno, muchachos Podemos estar ahí comentando Podemos estar ahí comentando En una cabina En una cabina En una cabina interna Gente, la mojamos Son fake Con el caldo de Bahía De Girón Martín Ola y a 216 En Caquetá Así me han dicho ¿Qué será? No sé Pero me han dicho Ya, pero Si está haciendo publicidad O una marca de caldo O sea, un lugar de caldo Mínimo te lo han dicho Baja, muchachos Prueben el caldito No sé Prueben la sopita Ajá Y recién ha sido promoción A mí me han dicho Que diga nomás, señor Bueno, chicos Estamos aquí En San Marcos Y como sabemos Que lo mejor De los simulacros Y el examen Son los tardones Hemos organizado algo ¿Qué sé? Cuenta Un montón Llegan tarde siempre Nunca falta que están corriendo Hasta el final Último minuto Cinco para cerrar la puerta Corriendo Es una carrera de tardones ¿Verdad? Te confes más o menos por ahí Confirmo Confirmado ¿Más o menos de qué distancia Se va a hacer, Nicole? Desde la puerta 2 Hasta la puerta 3 Esta carrera Esta carrera va dirigida A todo el público sanmarquino Puede ser egresado Eterno postulante Graduado Cachismo De repente por ahí Quieres ganar ¿Verdad? Pero si Me vas a correr De la puerta 2 A la puerta 3 ¿Por un abrazo tuyo? No ¿Va a haber De premio De premio Va a haber una carla Cetílica Gente La carrera se va a llevar a cabo Mira Si el examen de emisión Creo que la entradas Hasta las 8 y media 8 y 40 A las 9 en punto Empieza la carrera Gente Tienen que estar inscritos Tienen que estar inscritos En la carrera Desde temprano A las 8 Empiezan las inscripciones Ya Nos escriben al DM Y empiezan las inscripciones Por la canasta etílica Quiero que ejerciten Estas semanas Para que pueda llegar Precisa para correr Yo sí la hago ¿Sí? ¿De verdad? Yo tengo tiques En representación En representación Tengo más tiques Que choro en la victoria Ya sabes gente A las 9 de la mañana Empieza la carrera De tardones Aquí en el examen de admisión ¿Qué día es el primer domingo Examen de admisión Vamos a dar acá Y por qué no El siguiente y el siguiente Vamos a ver qué tal se va Si es que sale bien Si es que hay visitas Si hay gente que se anima A participar Si hay donaciones ¿No? Quizás También Ya así que nada Bajen gente Y los esperamos Una colonia Pero fíjate De verdad la gente Bien lacra Para estar ahí Tirado el preservativo Es lacra ¿Qué le dirías Esa persona que deja el preservativo? Que son unos tucios O sea Está bien que No quieras pagar un telé Pero mínimo Botan tu tachito Y con dos Está todo amarillo Un poco más Y ya tu hijo Tiene que Dos, tres años Nació en el burro Es un niño de Saturno En el burro Vive En los hijos que tu Aquí no es nada Que los hijos Que nunca tuvimos Y viven en el burro En el burro Pero mínimo Fue cinco Para vivir ¿Qué?